Realmente es un arte, una belleza, una chulada, los santurios, los santurios, pero cultivados en agua. Ya cuando ellos empiezan a darte floración, es que tú ya te fuiste a otro mundo, al mundo de las maravillas, al mundo del arte, al mundo de la naturaleza, al mundo espectacular de los santurios en agua. Es un espectáculo, una belleza, una chulada. Ay, son tan lindos y tan bonitos. Es una belleza, pero muchísima belleza. Yo soy tu jardincito y estás en él. Acabas de entrar y pues te doy la más cordial bienvenida. Mil gracias por ser feliz hoy y no dejarlo para mañana porque no sabemos si vamos a amanecer. Pero también mil gracias por ese apoyo y porque ya has dejado ahí tu valioso y tu grandísimo Olay. No se te olvide, es importantísimo. Comparte esto que es importantísimo. Ve qué chulada, qué maravilla, fácil y sencillo. Comparte esta técnica tan espectacular que también el anturio planta epífita y con mucha, que le gusta la humedad, también se cultivan en agua. Son varias tips que te voy a dar para que eches ojo y no te pierdas detalle. Salud y con permiso. Hay muchas, hay qué rico. Muchas, muchas, muchas formas, muchas maneras de cultivarlos en agua. Y me voy a nada más a decirles de los del agua. Yo sé que me vas a preguntar, Lolita, y a los de tierra también se los pongo. Después te digo la fórmula para los de tierra, lo que te voy a compartir hoy. Lolita y a otras plantas se las pongo. Pues ahora sí que es específicamente para anturio de agua. Y ahorita vas a ver la razón. ¿Por qué? Tú mismo vas a decir, ah, pues sí, sí es cierto. Nomás son para ellos de agua. Y este, y ya para otras, pues te sigo compartiendo más adelante. Eh, te digo, hay muchas técnicas. Yo les estoy dando esta comida y les está funcionando de maravilla. Y yo los cultivo así. Ah, mira, por ejemplo, pueden ser recipientes de, de vidrio. Mira, como este. Ya te digo, cuando uno ve que desde cero te da una floración, pues guau. No, ahora sí que guau y re guau. ¿Verdad? Ahora, puedes sacar tu, tu anturio que compraste, quitarlo de su maceta, lavarlo bien, toda su raíz y ponerlo ahí así como vienen todos llenos de flor. Por supuesto que sí. Y es muy válido y es una maravilla y es una chulada. Y también le puedes dar lo que te voy a decir. Puedes tenerlos así de plástico como este que está ahí enfrente, como este otro. Y les tengo otra técnica. Es un mundo, es un mundo aparte que no se puede dar así de jalón todo junto, ¿verdad? A lo mejor un día en un en vivo para hablar de toditito. Pero lo principal es que comen estando en agua. Te lo voy a dar hoy, te lo voy a compartir. Y para que no se te críe larva. Mira, antes de que se me olvide, yo ya tengo uno, uno grande que te compartí en agua y le puse agua mineral. La marca que tú quieras, a mí ninguna me patrocina. A ti tampoco, o quién sabe, ¿verdad? Si a ti te patrocinen, la que tú quieras. Ahí tengo uno donde le puedes poner mitad y mitad de agua mineral y agua normal. O bien, en pura agua mineral se lo puedes poner y evitar larvas. Ese es un tip, ¿verdad? Aparte de la comida que te voy a platicar. Otro tip es pues estarle cambiando el agua constantemente, muy rápidamente. Otro tip es que un riego, por decirlo de alguna manera, un cambio de agua, ¿verdad? Vamos a, para darme a entender. Sea con agua normal la que le vas a poner. Otro riego puede ser con la comida que ahorita te voy a decir. Porque ellos en agua tienen que comer. Y otro cambio, lo podemos utilizar con agua oxigenada. Yo utilizo una de 11 volúmenes, ¿verdad? Y si tuviera otra, la que sea, la donde estés, con agua oxigenada, otro cambio. Es muy poquita el agua que ellos llevan. Muy poquita. Y yo también un poquito, un cafecito salud. Un poquito de café. Bien, mira. Muy poquita. No es necesario plantar el anturio. Y chun, 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 lo llenamos de agua. Porque, ¿qué te va a durar si le llenas el recipiente de agua de tu anturio? Un mes te doy de vida. Y si lo pones dentro de tu casa, así donde estés sofocado, pues unos 15, 20 días. Y tu anturio va a empezar a doblar, a tirar hoja y se va a acabar. Y no es porque Lolita no te dijo las cosas bien, ¿verdad? Y lo que hoy te voy a dar, nadie jamás te lo ha compartido. Nadie. Es la primera vez que tú lo vas a ver aquí de dónde voy a extraer calcio, hierro y potasio. Producto natural. Y ya después de aquí, pues lo vas a ver donde quiera. De mí te acuerdas. Bueno, el agua, el agua es muy poquita. Mira, acércate para que veas la medida, la medida de agua. Y es importante que te diga, mira, es como un centímetro abajo de la raíz. Según la base que sea que le pongas, es muy poquita el agua. Un centímetro o dos centímetros, mira. Mira, es muy poquita agua. Muy poquitita. Mira, de una vez para que veas la chulada, antes de decirte, mira su flor. Su flor, como él viene desde cero, es pequeña. Aquí ya me toca trabajar con él para que la flor crezca en agua. Ese, pues, será otro tema. Ve su flor desde cero y una hoja juntamente. Cualquier anturio, estando en agua o en tierra, tiene que llevar estos síntomas. Hoja tiernita como esta que estoy señalando y flor. Así, la pareja. Esa es la, la seña que, que van bien. Mira el agua. Casi nomás tocando la raíz. Entonces, a esta cantidad de agua, le vas a poner unas tres gotitas de agua oxigenada. Para eso te quería decir en este momento, la cantidad de, de agua que ellos necesitan. Ve, mira, espérame, deja y te lo acerco más, todavía más cerquita. Cantidad de agua, mínima, muy poquita. Que nomás toque su raíz. Con esto tiene él, ¿por qué? Porque él no necesita nadar en agua, él necesita humedad. Y esta cantidad de agua, solo le va a él aportar humedad hacia arriba. Es todo. Y ahí está, mira. A flor. Ahí va una flor. Y la hoja nueva, mira. Ahí está. Su pareja ideal, mira. Hoja y flor al mismito tiempo. Esto es lo que se debe de lograr. Ya de aquí, se van para arriba. ¿Cuánto los quieres dejar en agua? Por lo que tú quieras, lo que tú gustes. Y ya si los quieres, pues, llevar a sustrato, pues, hay según, según te quieras divertir. Mira este, por ejemplo. Este es un rescate, por ejemplo. Y en cuanto ya lleva tiempo con lo que le estoy poniendo, mira, cuántos brotes lleva. Mira, ahí van, mira, brotes, brotes, brotes y más brotes por ahí. Y ya llevo una hoja nueva y le andaba buscando dónde vendrá por ahí la florecilla. Aquí está la hoja. No lo sé. No se la, no se la he visto. Puede ser que por ahí en el centro me dé la sorpresa. Bueno, entonces así, poca agua. Mira, ya aquí acomodé para presentarte el producto del que te voy a hablar. La comida especialísima para Anturio de Agua. Y es este, mira, el piloncillo. O en otros lugares le conocen como panela, panocha o dulce. Desde niña lo conocía yo como dulce. La presentación que sea es lo mismo. Hay unos así como largotes, como pirámides. Está bien, es lo mismo. Y yo tengo este aquí picadito. ¿Por qué? Es buenísimo. Porque es un producto natural de la caña de azúcar. De ahí se extrae, ya sin ningún proceso. Es extraído del gabazo o bagazo, bagazo creo que se dice, de la caña de azúcar. Entonces, no nos interesa tanto de él lo dulce, aunque es muy bueno porque le da energía a nuestro Anturio en Agua. Pero de él vamos a extraer un alto contenido de potasio, hierro y calcio. El calcio es ideal, ideal, estupendo para el Anturio. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a manejar? Lo partimos así en pedacitos. Yo tengo dos porque los uso para diferentes maneras. Y todos los que tenemos también en sustrato. Después te digo cómo se aplica porque hay que hacer un proceso diferente. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí este que aquí tiene, ya tiene. Le voy a poner yo mi piloncillo, ¿verdad? Pero se lo, mira, aquí ya se lo voy a quitar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya después yo le voy a poner su agua. Agua normal, natural, a que tú estés acostumbrado a regar tu Anturio. Mira, le pones. Le voy a poner así para que se aprecie. Y para que se apreciara la salida del agua, lo dejé con más agua de lo común, de la que te digo que es la medida, para que ustedes lo aprecien. Entonces, a eso le voy a poner un pedacito como de un centímetro. Mira, son pedacitos así, más o menos a ojito. Si te salen unos más grandecitos y otros más chiquitos, no pasa nada. Entonces lo pongo y se lo dejo. Mira, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar aquí a mi piloncillo? Déjaselo al máximo una hora. Solo una hora lo dejas aquí. Así se lo dejas. Ya que está aquí por una hora, vas y lo retiras. Se lo vuelves a retirar otra vez. Haz de cuenta que ya pasó la hora, así como lo tiré, mira. Se lo pasas, se lo quitas. Ahí se quedó asentado, ¿verdad? Este, porque pues está pegado, es dulce. Y le vuelves a poner su agua, entonces ya la siguiente agua, ahora sí se la ponemos bajita, ¿verdad? Ya así, más o menos así a ojito. Y ahí se la dejamos y este, aquí le voy a dejar ese para que se vaya deshaciendo otra vez. Y así, le dejas una hora y le cambias el agua. Y ya se los vas dejando y verás qué chulada y qué bonito. Mira, cuando te le falta energía, este por ejemplo también tiene, mira. Ahí está, ahorita tiene este. Y es lo mismo, por ejemplo, ya se lo voy a, a ver. Está muy, está largucho este. A ver, se la voy a quitar, mira, se la, te la tiro. Y luego ya se la, se la, se le pongo la otra. Buenísimo, alimento espectacular, único, fantástico. Para dar nuestros tres minerales básicos que el anturio requiere, que el anturio necesita. Y estando así, viviendo en agua, son una chulada, un espectáculo. Son una real belleza. Mira, ahí quedó así y ya, ya se los dejo a siguiente cambio. Y ya los otros tips que te di al principio, este, pues ahí están para evitar larvas y todo. Pero son un espectáculo. Y a quién y quién le pongo esto? Pues a todos, a todos, a toda clase de anturio, ¿verdad? Se les voy poniendo su pedacito por aquí, su pedacito por acá. Mira, ahí está, otro pedacito. A todos, mira, que todos coman, órale. Esto ahorita se lo bajo más con agua y así. Mira, aquí tengo este, este bien chulito, bien bonito también. A todos, mira, ahí va, ¿verdad? Y ya después, este, por ejemplo, estos que tengo aquí es otro sistema. Después te platico de eso y para qué. Y pues lo importante es que les vamos a dar de comer esta comida espectacular y fantástica al anturio en agua. Y dime si ves una chulada y una maravilla. Ningún anturio cultivado en agua se te va a resistir. Te lo comparto y te lo dejo y tú distribúyelo. Déjame tu like, no se te olvide. A cambio de un like, yo te comparto esto y lo que sigue. Estoy muy agradecida contigo porque me has acompañado aquí en tu jardincito. Nunca se te olvide, tú y yo tenemos una cita. Grábatelo bien, pon un letrero en el refri. Que tú y yo tenemos una cita aquí, no más aquí, en tu jardincito, en un próximo episodio. Tú y yo, de corazón a corazón. Mil gracias, mil gracias. Adiós. Adiós.